Viernes 17, viernes 17 de mayo de 2024. Estamos a dos días del último debate. Estamos a 12 días del fin de la campaña presidencial. Estamos a 16 días de la elección que habrá de determinar quién dirige este país en los próximos seis años. Pero aquí hablamos de la aprobación del presidente López Obrador para el Economista todos los viernes. Todos los viernes, todos los días, todos los días pueden ver la aprobación del presidente en primera plana en El Economista, donde vamos dando un seguimiento día a día, día a día y explicando el comportamiento. Así que chéquenlo ahí, chéquenlo ahí. Pero los viernes hacemos esta videocolaboración para explicar un resumen de la semana, qué fue lo que pasó en la semana y el comportamiento y la comparación sobre la aprobación del presidente. Bien, lo primero es que esta semana, esta semana fue tranquila para el presidente. A diferencia de la semana previa, el viernes previo, donde habíamos dicho que la actividad intensa del presidente, los pleitos del presidente, los dichos, los medios alrededor de él, le habían quitado protagonismo a las candidaturas presidenciales que deberían ser en este momento las que están en el foco de atención. Bueno, esta semana fue al revés. El presidente se la llevó tranquilo porque las candidatas y el candidato presidencial se llevaron los comentarios de la plática política, de la conversación alrededor de la política. Y el presidente se la llevó tranquilo, administrando los problemas, administrando los temas, administrando el sistema eléctrico, los posibles problemas y el escándalo que se había hecho de más, que nunca estuvo en peligro de crisis, que ya lleva mucho tiempo sin apagones. Y también, y también, administrando el tema de la bandera monumental, a la cual terminó cediendo, diciendo, no es de todos los mexicanos, sí va a estar, porque se había dicho que no iba a estar en la manifestación que los opositores hacen pasado mañana, domingo 19. Y él administrando, primero explicando por qué sí, por qué no, y diciendo, pues sí, sí va a estar. Entonces, administrando esto, él se quitó de problemas, estuvo muy tranquilo, la plática política estuvo en otro lado, que si la declinación, que si el debate, en ese tema estuvo a la semana, cuando digo el debate me refiero al debate chilango, que tuvo atención nacional, porque el debate presidencial va a ser pasado mañana, al grado de que toda esta tranquilidad le sirvió al presidente para subir otras décimas, ¿no? El viernes pasado, 10 de mayo, día de las madres, que estaban en 53.5, y ahora aparecen en 53.9. Esta semana, por cierto, también puede ir al maestro, anunció el incremento de salarios a los maestros, subió de 53.5 a 53.9. No es mucho incremento, no, no es mucho incremento, pero ese es el mejor número por décima que tienen siete viernes, y se acerca el 54, que abandonó desde finales de marzo, principios de abril, que no había logrado llegar al 54, pues está una décima del 54. Entonces, fue una semana tranquila para el presidente. Sigue, sigue en el rango del 53, 54, sigue desde hace mes y medio, un poco más de mes y medio, pero usted fue bien al presidente, ¿no? Tranquilo, le permitió a él dar buenas noticias, a pesar de que los otros estén peleando y dándose con todo, pero él le permitió administrar y dar buenas noticias. Gracias, esto es para El Economista, como todos los viernes, y como les digo, faltando poco para una definición importante para este país. Gracias. 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 Gracias.